pues entonces hoy estamos a 17 a 17 de diciembre del 2012 5 días antes del fin del mundo vaya porquería de cielo que han dejado y allí todas estas nubes que se ven son creadas por los aviones y aquí tenemos uno arriba que normalmente cuando lo grabo no se ve espera, a ver si el zoom se acerca no se ve el avión normalmente cuando lo grabo pero aquí está, arriba es que estos móviles no tienen el zoom como tendrían que tenerlo pero ahora, ahí tenemos uno más que hoy es el enésimo llevan desde el sábado rellenándonos el cielo con sus productos químicos mira, se le ha acabado la gasolina ¿has visto? sí se le ha acabado la gasolina qué raro, ¿no? sí o igual es que un avión de 80 toneladas planea a ver, quisiera saber algún científico que me explique cómo puede ser que en este momento el avión está la estela desapareciendo pero la misma estela quede haciendo esta cosa por aquí qué cosas más curiosas, ¿verdad? pues allá se va el avión y aquí nos deja la estela que se está expandiendo ajá pues muy bien mira, por ahí adelante ahora suelta con trail el mismo avión que ha hecho el chain trail ahora suelta el con trail sí, sí, ahí es la diferencia si fuera una estela normal sería lo que ahora está haciendo pero en cambio en un momento ha dejado de de difundir el el producto químico y aquí se ve la diferencia aquí sería donde ha empezado a funcionar correctamente con los motores normales y aquí donde estaba la estela y ahora como se va a hacer a mar pues se ha cortado el chorro y ahora hace contra él lo normal exacto y ahí es un paro o sea, más pistas más indicios es que el que no quiera verlo es que ya no hay forma de que se dé cuenta además está clarísimo jajá sí hemos pillado uno justo hemos pillado uno justo que se ha ido por allá vale bueno pues aquí queda otra evidencia más de los chemtrails o chemtrails o como quiera pronunciarse la palabra ya no no no